¿Qué es la provincia de Misiones? ¿Qué es la provincia de Misiones? Vamos a crecer porque vamos a hacer bien las cosas y porque nosotros, ustedes, los misioneros, somos trabajadores, aguerridos, comprometidos, esforzados, emprendedores. Y se puede mirar cualquier área de la realidad de la provincia de Misiones, contar camas, hospitales, escuelas, la cantidad de autos, la cantidad de puestos de trabajo, los parques acuáticos, las plazas, las rutas, las avenidas, las terminales de ómnibus. Y nadie podrá dudar que esta afirmación es una realidad y que en estos años crecimos. Pero lo más importante de todo, que cuando dije que el sueño también era que ese crecimiento se dé en paz, muchos me decían, pero eso sí que es riesgoso, porque en cada momento de la gestión te van a decir y gobernador y la paz. Y yo decía, no, ese tiene que ser. Y en cada una de las decisiones que me ha tocado tomar en estos años, en la política y en la gestión, siempre el horizonte, mi norte y mi guía ha sido la paz. Cada una de las decisiones fueron tomadas priorizando la paz. Decisiones de la política interna de la renovación, decisiones de la política externa, decisiones con el gobierno nacional, el relacionamiento con los intendentes, la vinculación con los problemas que podían venir de los sectores del trabajo, de la producción, del agro. Y yo digo, siempre el norte y la guía fue la paz. ¿Y saben por qué lo logramos? Porque casualmente el misionero es pacífico. Nosotros somos pacíficos, somos tolerantes, somos responsables, somos respetuosos, somos solidarios. Por eso no fue difícil poder transitar estos 8 años de gobierno en paz. Queridos amigos, muchas gracias por todo. Feliz de poder compartir este momento. Muchas gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Hasta siempre.